Gracias por continuar con nosotros en la revista de la UNA, mi nombre es Javier Bravo. Y pues bueno, estamos hoy, hoy tenemos como invitado a uno activo de la izquierda en León, un representante que desde el 2002 se integró a la lucha política, se integró al PRD y bueno, a últimas fechas anunció su renuncia. Está con nosotros Ariel Rodríguez Vázquez. ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, saludos Javier y saludos a la gente que lo sigue. Y que es muchísima, cada vez más, ¿no? Sí, afortunadamente, bueno, estamos en la lucha. Ariel, pues sí bien, efectivamente el pasado lunes anunciaste tu renuncia al PRD, una renuncia que llamó muchísimo la atención porque precisamente hace que dos meses atrás, menos de dos meses, habías sido tú electo como consejero de este partido en el municipio de León. Transitaste de manera muy breve con ideas nuevas, ideas frescas y se te concibía. Como un nuevo activo de la izquierda y sorpresivamente anuncias tu renuncia. Has dicho ya algunos de los motivos en una rueda de prensa, pero quisiera que nos platicaras qué fue, qué te encontraste en el PRD de León o en el PRD del Estado como para tomar esta decisión. Lo señalas muy bien. Bien, para empezar fui electo por unanimidad para presidir el Consejo Municipal del Partido de la Revolución Democrática. Realmente, digamos, en estos dos años y cachito de militancia me he encontrado muchas más simpatías y apoyos que obstáculos. El objetivo era justamente reconstruir la trinchera del PRD, creo profundamente en una visión progresista, en una visión socialdemócrata. Y dimos excelentes resultados hace tres años, triplicamos la votación, ayudamos a bajar la percepción negativa de creer que la izquierda era simplemente protesta, simplemente quejarse y dimos propuesta en el debate, tú lo sabes, nos voltearon a ver seriamente porque mostramos capacidad técnica, conocimiento de los temas, propuestas. Entonces, las condiciones estaban dadas más que favorables para ganar cualquier contienda interna. De hecho, la contienda interna aún no comienza en el Partido de la Revolución Democrática. Haciendo un paréntesis, Ariel, ¿conseguiste más o menos 19 mil votos, un poco más de 19 mil votos, casi los 20, en la contienda del 2012 como candidato del PRD? ¿Una votación que hacía mucho no alcanzaba este partido? Así es. Habría que ver los descuentos que luego ocurren ya en la lucha postelectoral y todas estas cosas. En la revisión de las boletas. En la revisión de las boletas, porque la cifra, yo me grabé en su momento una cifra, después ya era otra y al final decía, bueno, ¿qué se movió aquí? Y es simplemente que en la lucha postelectoral de los partidos empieza un jaloneo y una cosa como de cernir, ¿verdad? Pero, digamos, la cifra que das es aproximada y es correcta. Realmente es un crecimiento y hay o habría la expectativa de seguir. Sin embargo, digamos, yo decido justamente desde antes de empezar una contienda interna bajarme porque yo no me he movido de una visión progresista, de una visión de propuesta, de una visión socialdemócrata, incluyente, humanista, donde podamos hacer que la administración pública sirva a la gente y no al revés, que los ciudadanos nos sintamos utilizados por los partidos políticos. Sí, claro. Sí, claro. Lo más evidente es la renuncia de fundadores muy importantes como el ingeniero Cárdenas y no olvidemos de los dos únicos candidatos que ese partido ha tenido a lo largo de su historia y que en algún momento pensamos que ganaron. Es decir, en el 88 hay muchas evidencias de que no se reconoció el triunfo del ingeniero Cárdenas y en el 2006 los votos del Vester ayudaron a legitimar más o menos un fraude o un acarreo y algo ahí muy extraño. Una operación electoral. Una operación electoral, pero finalmente es decir, es un partido ganador. Pero quienes actualmente dirigen al PRD vienen de una izquierda que más bien vende sus derrotas y están acostumbrados a decir, dime qué me das si yo pierdo, dime qué me das si pongo un candidato débil para que le puedas pegar, para que sea un pochimbol con el que te diviertas o que hable bien de ti o que jale votos. Y aquí vemos claramente una estrategia de facilitar un acarreo de votos del PRI. Entonces, no quiero participar ni en eso ni en nada por el estilo. Yo entré, acepté la candidatura siendo ciudadano porque estoy convencido que podemos hacer la transformación y la vamos a lograr. Pero es muy importante soltar las herramientas que no están funcionando para encontrar las correctas. Por supuesto. La opinión pública los tiene muy bien identificados y para ser claros, concretamente se critica muchísimo, puertas adentro y puertas afuera, la postura de este sector llamado Nueva Izquierda, los llamados chuchos. Estamos hablando de Carlos Navarrete que hoy es el actual dirigente nacional del PRD. Hablamos de Jesús Ortega, de Jesús Zambrano. Bueno, estos sin duda toman decisiones a nivel nacional, pero incide finalmente en la política de los estados y en la política local. ¿De qué manera crees tú que impactó esta nueva postura de la izquierda, tomada por Carlos Navarrete, o esa gran postura que ha tomado a partir de asumir la dirigencia nacional? ¿Cómo permeó en lo local? ¿Cómo permeó en Guanajuato y particularmente en León? ¿Cómo observaste tú estos cambios, esta postura de, como tú dices, administrar las derrotas? Lo que se percibe o se percibió desde dentro, y los compañeros fuimos tomando nota y observando, a pesar de dar la pelea clara, frontal y con muy buenos resultados en muchos sentidos, era que estos burócratas expertos en rentar franquicias fueron cobrando el control de las estructuras del partido en todos los niveles. Y eso significa el presupuesto del partido, y eso significa la negociación a la hora de las candidaturas, y eso significa muchas cosas. Y fue, bueno, una desmoralización, por decirlo de alguna manera, de la gente democrática, de los ciudadanos que estábamos tratando de dar una pelea honesta, y al punto pues que cuando tú ves, y eso es lo que me parece que sí es la gota que derrama el vaso, no sólo la salida de gente honorable que el partido tuvo como Cárdenas, sino además, y es muy puntual, cuando tú ves al presidente de tu partido actuando como jefe de grupo, realmente te das cuenta que hay un discurso de institucionalidad, hay un discurso de izquierda moderna, hay un discurso de izquierda capaz de sentarse a negociar, lo que no nos dicen es con quién se sientan a negociar, cuando los chuchos hablan de negociar es, están pensando en Peña Nieto, están pensando en el PAN, están pensando en los poderosos, es decir, eso no es el tipo, las negociaciones pues a espaldas de la sociedad para ver yo que me llevo al bolsillo, o para ver cómo voy metiendo a mi gente, me parece que eso es de lo que los ciudadanos estamos hartos, la honestidad no es sólo un tema ético, yo creo que es un tema de estrategia para poder transformar, no puedes combatir la corrupción con corrupción, entonces tenemos que los ciudadanos estamos trabajando y fortaleciendo opciones reales, fuertes, democráticas, pero hay que construirlas, digo, ese es como, tengo muchos años de ser académico, de estudiar los temas de desarrollo, de estudiar los temas de administración pública, tú sabes que es conocido que dirige una institución internacional, que capacita y asesora gobiernos locales en México y en Chile, he visitado y hemos trabajado con municipios y estados de casi toda la República Mexicana y con varios municipios en el caso de Chile y hemos visitado varios países, entonces a mí me queda claro que hay salidas y cómo se construyen y cómo fue evolucionando la democracia en Chile y cómo fue evolucionando la democracia en Uruguay y cómo fue evolucionando la democracia en Ecuador, es decir, países más pequeños que nosotros que han logrado desatorarse de esas burocracias aliadas a estos poderes fácticos que llamamos en México. Los acuerdos cupulares. Estos acuerdos cupulares, pero ¿cómo rompes eso? Bueno, pues no es con ingenuidad, no es con ingenuidad, es decir, porque ingenuo es decir, me voy a sentar a la mesa con el narcotraficante, pero yo voy a usar el dinero del narcotraficante y después nadie se va a dar cuenta. De verdad cree el PRD que no se iba a dar cuenta la sociedad que abarca y otros alcaldes tal vez, y el PRI y el PAN hacen cosas semejantes, están financiados con empresarios cuyo origen del dinero no siempre es lícito y aún si es lícito, no es lícito estar amarrado por intereses empresariales. Entonces, es decir, no es un asunto moral, sino no podemos combatir la corrupción con discursitos y con demagogia. Y eso nos lleva a la selección de candidatos, nos lleva al proceso de selección de perfiles y evidentemente quedó de manifiesto que el caso Ayotzinapa, el caso Iguala, el caso de Abarca, develó precisamente ese quiebre en el sistema en el que los partidos a veces no se fijan muy bien a quién candidatean y posteriormente a quién mandan al puesto público. Esa es la selección de candidatos. Y en el caso concreto de León Ariel, ¿tú consideras que el que el PRD hoy por hoy contemple dentro de sus opciones, ya no digamos abanderar ya de manera formal, pero que contemple a Guillermo Romo, por ejemplo? Tuvimos aquí a Carlos Navarrete, una conversación con Arnoldo Cuellar, comentaba él, pues tenemos derecho a contemplarlo, es un ciudadano que la ciudadanía elige si es o no es viable y realmente deja de lado, dejando de lado precisamente la postura, la ideología, la propuesta hacia un puesto público, el programa de gobierno que tendría que proponer el PRD. El que se contemple a Guillermo Romo, ¿tú consideras es parte, es sintomático precisamente de esta deficiencia que hay en el PRD? Lo describes muy bien, por ahí incluso hubo gente que decían que si era mi motivación. No, yo vengo pensando que no quiero avalar con mi presencia esta lógica de prácticas, pero sí, lo dices muy bien, es un botón de muestra, es sintomático de lo que no está funcionando ni en el PRD ni en el país. Claro que la grimita tiene derecho a ser candidato, somos ciudadanos y los ciudadanos todos tenemos derecho a ser votados y a votar, pero cuando un partido político enfila sus fichas hacia ese tipo de estrategias es como cuando el PRI, que veía las posibilidades de perder la gobernatura hace veintitantos años, recuerdo que en su cierre de campaña aquel gobernador priista, no siquiera recuerdo exactamente, digo, el candidato, trajeron a Olga Brinsky. Es decir, me parece que es hacer un tema de show y entonces es esta continuación de la gaviota casada, es decir, no, no, no es show. La televisión debe servir para que reflexionemos, también para divertirnos, pero hay que separar los ámbitos. Y en el momento que los mezclamos es, bueno, si el PRD no tuviera propuesta, puede ser, si el PRD no tuviera candidatos, cuadros políticos importantes que han construido una historia. Entonces, yo estoy convencido, el PRD fue una pieza fundamental en la democratización de este país, yo lo digo, lo sostengo y lo sostendré. No me arrepiento de haber aceptado como ciudadano la candidatura y de haber dado buenos resultados en ella, pero no me resigno a creer que nos tenemos que quedar en donde, en un modelo de oposición muy cómoda para este dinosaurio que nos tiene, que nos está matando. Y yo creo que es un dinosaurio de dos cabezas, una roja y una azul. Los 12 años de panismo en la presidencia de la República, no nos engañemos, sirvieron para poner la alfombra roja o la alfombra azul, como la quieras ver, para que regresara el PRI. El ícono de la democratización, Vicente Fox, en el 2012, llamó a los ciudadanos a votar por Enrique Peña Nieto. Esas botas que iban a matar las tepocatas y víboras prietas, diciéndole al dinosaurio, regrese usted, nomás le estuve cuidando la silla. No, no, yo creo que estamos en el momento en que los ciudadanos tenemos el derecho de soñar, de construir nuestras opciones realmente y están dadas las condiciones. Estamos pasando por un momento de crisis, pero en los orientales lo dicen con mucha claridad. Crisis significa cambio. Estamos en momentos de transformación. Yo creo que le hemos ganado al dinosaurio tres veces. En el 88, que no se reconoció en este fraude cibernético. Hubo una quiebra del sistema, eso es evidente. Así es. En el 2000, solo que nos equivocamos de sujeto, de ideología, de partido, ya mostraron quiénes son los panistas. Prefieren al dinosaurio que la democracia. Demócratas no son. Ellos hablan un poco esta lógica de Luis XVI, ¿no? La democracia soy yo. Mientras yo, que voy a misa, sea el que mande, la democracia va bien. Es un concepto monárquico. Así es. ¿No? Este, y en el 2006... Los únicos capaces de ejercer la democracia somos nosotros. Claro. Sí, pero yo creo que auténticamente en el liberalismo, en la república, en la concepción que nace desde la Revolución Francesa, pues, es decir, los ciudadanos tenemos el derecho. Y en la tercera ocasión en que le ganamos al sistema, nada más que ahí hay un escenario distinto es en el 2006. Porque estos que parecía que venían a ayudar a la democracia y a los que los ciudadanos les depositamos de esa confianza, pues, nos traicionan, ¿verdad? Y se alían con el dinosaurio. Y otra vez no se reconoce y hay todos estos contubernios de aliarse con el Vester. Hay un signo muy inequívoco, ¿no? El programa de Calderón, Alianza por la Calidad de la Educación, llevaba el nombre del Partido de la Maestra. Ya sabemos quién se junta con quién. Ahora los ciudadanos tenemos el reto de cómo le hacemos para construir las opciones democráticas. Porque además el sistema ha sido siempre muy hábil para penetrar la oposición y amansarla y dejarla de modo, ¿no? Cuando el PAN o el PRI hablan de la izquierda moderna siempre se referían un poco a eso. La izquierda moderna para ellos es la que acepte mis sobornos. Y creo que ya lo lograron con el PRD, ¿no? Ya lograron que fuera una izquierda moderna, la que acepta sus sobornos, la que negocie a sus candidatos con ellos, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en el momento de poder, de que los ciudadanos ya entienden esto, de que ya no nos contamos los cuentos, de que se les nota lo que están cocinando abajo de la mesa y de que podamos dar el salto, ¿no? Ahora bien, y para finalizar creo que esa es la parte importante, la parte finalmente la que viene, ¿no? Precisamente el reto al que hace referencia. ¿Qué viene para Ariel? ¿Qué viene para ese sector del PRD que está desencantado o el sector que simpatizaba con la izquierda y que hoy está siendo desairado? ¿Cuál es el reto que viene? ¿Cómo conformar? Estamos prácticamente cerrando el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, de aquí al mes de junio y de aquí a la mitad del año, cuando comience la contienda electoral. ¿Cuál será entonces la estrategia de seguir, Ariel? ¿Cuál es la propuesta que tú harías o que tú lanzarías para poder conformar o reconformar esa parte, ese sector, si no ideológicamente en la contienda electoral, si ese sector de la ciudadanía que en este momento pues no siente representación ni en el PRI ni en Acción Nacional y mucho menos en el PRD? La pregunta es muy buena porque, como lo dije, el día de mi renuncia no me mueve un sentimiento, yo expresé mi tristeza, expresé mi frustración, pero no tomo decisiones jamás en mi vida desde ahí, jamás. Me parece que no es bueno, no es buen consejero, ¿no? Los que somos ignacianos decimos que el buen espíritu no habla desde esos sentimientos, vamos a decirlo así, simplón mente, ¿no? Me mueve la esperanza, yo creo que hay puertas. Hay una recomposición de las fuerzas a nivel nacional, eso es normal, los cambios fuertes, los cambios importantes en cualquier nación, en cualquier momento de la historia han sido precedidos por circunstancias así, caóticas, confusas, donde nadie se atreve a vaticinar que sigue, pero hay que ser la punta de lanza para construir las nuevas opciones. La verdad es que ha habido varios partidos y es real que me han invitado desde antes y no se diga a partir del lunes de que oficializo mi renuncia que me ofrecen opciones. Lamento mucho que la ley, así como la ley está construida para que las candidaturas ciudadanas sean una apariencia, en León hubo un intento de candidatura ciudadana que se frustró, me hubiera encantado ser un candidato ciudadano, desde hace tres años, pero no hay que autoengañarnos también, no podemos combatir desde la ingenuidad. Y la candidatura ciudadana ya no es opción. La posibilidad de una coalición de partidos que enfrenten al sistema en este momento, dado que la ley está hecha así, para que esa opción se cierre desde septiembre del año pasado, ya no es posible, a pesar de que prácticamente todos los partidos que no están ya con candidato enfilado, y algunos de los que están con candidato enfilado, déjame decirte que en su momento me buscaron, pero en algún momento también yo sé que quiero, no vine aquí a buscar champa, trabajo tengo, amo mi trabajo, me encanta viajar, conocer realidades de desarrollo en otros países y aportarla a los gobernantes que honestamente quieren abrirse al conocimiento y a la transformación. Es decir, ha habido varios partidos que sí me han llamado y me han estado sentados a la mesa, pero tendrían que darse las condiciones de respeto a una apertura real de los ciudadanos sin condiciones, porque eso fue lo que hace tres años me hizo llegar a una candidatura muy debilitada. No vale la pena, digamos, intentar jugar un partido de fútbol si los 11 jugadores para empezar no se quieren y están dándose jaloneos entre ellos. No vale la pena. Pero si se dieran las condiciones de alinear un equipo de fútbol ganador, donde el objetivo sea claro, poder ser la cuña que entre para que los ciudadanos, para abrir la puerta a los ciudadanos a la toma de decisiones inteligentes, racionales, ejecutivas, donde los académicos, los estudiantes, las amas de casa, las ONGs. En León ha habido una evolución de las organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de derechos humanos, de género. Que están huérfanas en representación política. Y que están huérfanas. Naturalmente que están huérfanas. Digo, y ahí muestra el PAN sus prejuicios. El PAN dice, lo dijo Gerardo Trujillo y después lo dijo Ling. La planilla de León está llena de sociedad civil. Salvo un rostro que puede sonar a sociedad civil por su antecedente pues de en el Observatorio Ciudadano, pues el resto, perdón, ahí muestra que cuando el PAN habla de ciudadanos está pensando en empresarios. En un sector muy cerrado. En un sector muy cerrado. A ver, y los empresarios tienen también, tampoco se sienten representados. Yo me pregunto si realmente los de las pequeñas picas, los de las tiendas alrededor de la central camionera y tanta gente que trabaja en la industria del calzado pero que sus empresas son de tamaños medianos, pequeños y algunos hasta grandes saben que no están representados ahí. Es un club de élite de empresarios. No es ni siquiera un coqueteo con el empresariado en genérico. Es un coqueteo con un circulito de empresarios, con los poderes fácticos. Lo mismo que hace el PRI a nivel nacional. Correcto. Bueno, entonces claramente entonces estás en un proceso de análisis. Revisaremos entonces cómo se conforma, es un nuevo frente. Dentro de esta contienda electoral en León estarán finalmente los partidos, queda el Partido del Trabajo, queda el Movimiento Ciudadano, quedan más partidos que en este momento siguen un proceso de análisis. Estarán muy atentos Ariel a este proceso, estarán muy atentos también si decides finalmente participar en esta nueva contienda bajo el proyecto que sea y por supuesto. Perdón que te interrumpa, pero y si no se dieran las condiciones de participar electoralmente seguiremos construyendo ciudadanía, seguiremos construyendo opciones democráticas. Lo que no podemos caer es en la ingenuidad de si es ciudadano o se está dentro de un partido, de soy político, no soy político. Todos somos políticos. El que vende el voto es político. Por supuesto. Entonces necesitamos ejercer nuestra ciudadanía con conciencia, con amor, con responsabilidad. Sí, que es lo más trascendente de todo. En el ejercicio de la democracia finalmente el hacer ciudadanía, el que la ciudad esté participando, tome sus decisiones y tome la batuta de las decisiones que se toman a nivel público. Creo que eso es lo que deja la democracia. Es el verdadero fundamento. Claro. Correcto. Pues Ariel, muchísimas gracias por venir con nosotros. No, Javier, gracias. Un poco más por la izquierda y te refrendo la invitación en cuanto decidas fijar un proyecto, fijar un camino finalmente en este cambio que todos necesitamos, estarás cordialmente invitado. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco mucho, Ariel. Y pues bueno, amigos, les agradezco mucho la permanencia. Vamos a unos mensajes y regresamos con más información.